Tengo a la doctora Cristina Balinotti, que quiere participar. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, Nara. ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias. Gracias por invitarme. Gracias a ti. ¿Qué tipo de persona cae en la adicción al porno? Bueno, existen dos categorías. Las personas que no padecen una psicopatología, que están aburridos, que tienen una autoestima baja, que se sienten tristes, que no encuentran a lo mejor una conexión física emocional importante con ninguna pareja, y entonces caen en esa adicción. Después están los factores psicopatológicos, ¿verdad? Que pueden llevar a una persona a la adicción, es decir, ya trastornos determinados de personalidad que lo llevan a la adicción. Es decir, a este hábito. Hay una universidad, la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, que indica que esto no es una adicción. Pero bueno, son estudios recientes que se han desarrollado. Podríamos llamarle, en tal caso, un hábito frecuente dentro de una cultura que favorece la desconexión entre el amor y el sexo, ¿no? Donde todo es sexo libre, y en donde, digamos, lo que importa es el placer físico. Es conectado de las relaciones, lógicamente. Sin contar lo que ya sabemos, la gran discusión y acceso que tenemos a todas estas plataformas. Desde ya que este hábito produce un deterioro de la vida de la persona, y sobre todo de si tiene una relación fija, ¿no? Muchas mujeres, en este caso, piensan que a lo mejor ya no son atractivas, y que por eso el marido o la pareja se comprometen en esta pornografía. En realidad no es así, ¿no? Es decir, no pasa por la atracción o no atracción de la pareja. Pasa por factores personales que debe tratar, porque cuando ya interfiere en el trabajo, cuando fuera de los sitios de pornografía, la persona siente que está deprimida, que está triste, pues tiene que, lógicamente, pedir ayuda. Y una ayuda que tal vez pueda involucrar psicoterapéutica a la misma pareja. Para poder salir adelante y superar esto. Atención si hay, como decía antes, algún trastorno previo, alguna psicopatología. Entonces, puede ser, porque para todo hay una predisposición. Somos seres multifactoriales, ¿verdad? De modo que tenemos que tener también la predisposición a contraer habituales estas adicciones. También las personas, por ejemplo, muy obsesivas, que no pueden sacarse de la cabeza imágenes repetitivas, las personas con una gran impulsividad, una vez que se encanchan esto, no pueden evitarlo, controlarlo. Es decir, hay muchas cosas para ver. Ojo con el factor cultural. Existe la percepción de que, existe la culpabilidad. Si veo porno, le estoy siendo infiel a mi pareja. ¿Cuándo es cierto hay en eso? Bueno, la realidad es que la infidelidad se define como, digamos, una tercera persona incluida con la que se tiene una relación. Aquí no hay una infidelidad. Aquí hay una conducta patológica que se establece, ¿verdad? Y que si es un tercero incluido en la pareja, es un tercero con características de cerveza, patognomónicas que habría que poder tratar. No es exactamente una infidelidad. Lo que pasa es que estos individuos no pueden evitar lo que hacen. Por ejemplo, las personas que tienen altos niveles de ansiedad, de pronto se encuentran con que estas prácticas les liberan el estrés y la ansiedad que sienten, ¿verdad? De modo que hay muchos factores a tener en cuenta. Pero no es específicamente una infidelidad como la entendemos nosotros en esta cultura. Doctora, muchísimas gracias por su aporte hoy en el programa. No, gracias a ti.